Un nombramiento fantasma en los Panamericanos. La organización de los Juegos tenía un gerente que nunca apareció. Se trata del partagenero Rodolfo Bosa, que fue designado en ese cargo en octubre de 2022 por la entonces ministra del deporte María Isabel Urrutia. El hombre poco conocido en la escena deportiva nacional es cercano al cuestionado clan político de los doctores en el Atlántico. Mientras en la casa de Nariño el canciller Álvaro Leiva, la directora de Prosperidad Social Laura Sarabia, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano y el alcalde de Barranquilla Alejandro Char se reunían para intentar salvar los Juegos Panamericanos para Barranquilla en 2027, se conocieron más detalles de la fallida gestión del país para albergar las justas deportivas, cuya sede es otorgada por Pan & Sport. Y es que para completar la desafortunada gestión alrededor de los Panamericanos que acogería la capital del Atlántico, se conoció que en 2022 la entonces ministra María Isabel Urrutia nombró un gerente para las justas que, paradójicamente, nunca estuvo a cargo de la organización y que ahora, en medio de la lucha por recuperar la sede para el país, tampoco aparece. Se trata del cartagenero Rodolfo Bosa, que el 20 de octubre de 2022 fue anunciado como gerente de los Panamericanos por la entonces ministra del deporte María Isabel Urrutia en un evento realizado en Barranquilla. «Es un reto enorme el que tenemos por delante. Tenemos que estar a la altura y espero ofrecer mis conocimientos para sacar adelante unos Juegos que arrancaron como un sueño y hoy son una realidad. Y por qué no pensar que serán los mejores de la historia», dijo Bosa en su momento. De entrada, el nomblamiento de Bosa fue duramente criticado por varios sectores que desconocían el trabajo del gerente en la escena deportiva. Según indicó W Radio, el único vínculo de este hombre tenía con el deporte era el de haber sido parte del Comité Departamental de la Liga de Voleibol de Bolívar hace varias décadas. Desde el entonces alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hasta el primer medallista olímpico de Colombia y vocal del Comité Olímpico, Helmut Bellen-Grow, cuestionaron este nombramiento en su momento. «No es como normalmente se hace este tipo de organizaciones para albergar los eventos en donde primero hay la designación, como lo dice el convenio firmado con Panam, y la necesidad que nos ha manifestado, que primero hay que hacer un comité ejecutivo en donde participan los diversos actores. En este momento entendemos que el Ministerio del Deporte quiere tomar las riendas del proceso de la ejecución de los Juegos de manera directa, y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Lo más importante es que se discuta este tema con Pan and Sport», dijo el entonces alcalde Pumarejo sobre el nombramiento de Bosa. Bellen-Grow, por su parte, fue más allá y aseguró que la figura de un gerente no existe dentro del organigrama de eventos deportivos como los Panamericanos. «No se ha instalado el comité organizador que se ha debido instalar desde hace tiempo, y no es un comité que se inventa Barranquilla», está escrito en la Carta Olímpica. «En el organigrama no existe ningún tipo de gerente, existe el director general y se nombra en consenso el comité organizador instalado. Eso está escrito. No puede venir el gobierno a imponer algo que ya está en una norma olímpica. No lo estamos inventando. En unos juegos de esta categoría pertenecientes al ciclo olímpico no pueden intervenir en lo absoluto», dijo el representante del comité olímpico al diario El Velardo de Barranquilla en ese entonces. Aunque el anuncio de Bosa como gerente se hizo en un acto público por parte de la ex ministra Urrutia, desde la Organización de las Justas señalaron que éste nunca se materializó y que nunca ejerció su cargo en la Organización de los Ilustrados Juegos, que Barranquilla perdió por decisión de Paran Sport después del incumplimiento en los pagos pactados con dicha organización. Ficha del Plan Político de los Torres Pese a que Bosa es un desconocido en el mundo, el reporte de su origen político es altamente reconocido, y por cuenta de ello habría llegado al cargo por el que nunca respondió. Rodolfo Bosa es el esposo de Mimi Torres, hermana del representante liberal Dolcey Torres, del exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres y del empresario Euclides Torres. Por eso con su designación el gobierno le encargaba al Plan Torres y sus aliados de Barranquilla un proyecto que fue gestionado por los CHAR durante la alcaldía de Barranquilla entre el 2016 y el 2020. Y es que el Plan Torres fue clave en la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Atlántico, pues Bosa junto a sus cuñados se sumó a la campaña del hoy presidente antes de la primera vuelta. Además tienen al senador Pedro Flores en el pacto histórico. Según el portal La Silla Vacía, los Torres tienen una estructura familiar que se mueve en los negocios y la política, militando entre varios partidos. Entraron al petrismo gracias al soleado, el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Bosa es abogado y también viene de una familia de tradición política en Bolívar, pues su papá, Simón Bosa, fue congresista liberal. En la década del 2000 se desempeñó como secretario general de Cartagena en la alcaldía de Carlos Díaz Redondo y fue diputado. Con este nombramiento fantasma, la fallida organización de los Panamericanos en Barranquilla cobra más sentido a las críticas al gobierno nacional de que la organización de las justas se tornó desde el comienzo en un tema político.